¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy te vengo a mostrar que compré lo que tanto me has pedido. Muchas personas me han estado dejando en comentarios de mis videos que pruebe el protector solar de L'Oreal, que quieren saber si funciona o no funciona, que lo compre, que les dé mi opinión y pues el día de hoy les vengo a mostrar que lo compré porque sus deseos son órdenes. Cuando yo encuentro una cosa que ustedes quieren, con muchísimo gusto la pruebo, la compro para saber si funciona o no funciona y les doy mi opinión. Estuve buscándolo para ver si lo encontraba y por fin lo encontré y lo compré en la farmacia Guadalajara. ¿De qué estoy hablando? De este protector solar que se llama UV Defender, como quien dice que defiende, algo así. No sé la verdad bien si se pronuncia así o no. Cuidado diario, antifotoenvejecimiento, líneas de expresión, arrugas y manchas. Protector solar de 50 y más, ácido hialurónico, antibrillo. Y aquí tiene dibujada una cara de una mujer y dice ayuda a prevenir líneas de expresión, manchas y arrugas. Así se ve. Se los muestro para que lo conozcan. Lo compré en la farmacia Guadalajara. Me costó 162 pesos. Es un precio muy accesible para todas las personas. Vamos a ver si de verdad funciona o no funciona. Promete muchas cosas, pero vamos a ver si de verdad las cumple. Si las cumple, qué bueno. ¿Por qué? Porque es un precio muy accesible. Les vuelvo a repetir. Es un precio muy económico a comparación de otros protectores solares. Ojalá que de verdad sea antibrillo porque a mí me encantan las cosas que dejan mate la piel, que no dejen la piel grasosa ni brillosa. Mi tipo de piel es mixta y nunca me gusta verme brillante. Y siempre busco cosas que me ayuden a controlar el exceso de brillo, sobre todo en la zona T. Te lo voy a mostrar. Lo voy a abrir aquí con ustedes. Está completamente sellado. Tiene aquí como si fuera un sello transparente. Aquí se lo voy a quitar con ustedes para que ustedes lo conozcan y yo también lo conozca para saber cómo es. Lo jalas y es así. Lo voy a destapar y se los voy a mostrar. El 80% de los problemas que tenemos en nuestra piel son por el sol. Las líneas de expresión, las manchas, las arrugas que ya son más profundas, el envejecimiento, todo eso lo causa el sol. A veces nunca utilizamos un protector solar. Pensamos que no lo necesitamos, que no es necesario, que para qué. Y siempre tenemos que estar protegidas y protegidos del sol. El protector solar es tanto como para hombres como para mujeres, pueden utilizarlo y debemos de utilizarlo. Siempre les he platicado en otros videos que no importa que no salgas de casa, que estés en tu casa. Estás con la luz del celular, de la tablet, de la computadora, las luces de los focos, de la televisión. Todas esas luces afectan también a nuestra piel y pensamos que no es necesario porque no hemos salido al sol. No nada más el sol afecta, hay muchísimas cosas como lo que te estaba platicando. Este protector solar te dice que te va a ayudar a muchas cosas y aparte te va a dejar la piel mate y sin brillos. Ojalá que sea verdad. Yo voy a probarlo, voy a utilizarlo para saber si de verdad funciona o no funciona, si se los recomiendo o no se los recomiendo. Yo con una semana que lo utilice, sé si de verdad me gustó o no me gustó para recomendárselos, para si a ustedes les gustaría comprarlo o se animarían a comprarlo. Es así, su presentación es bonita, tiene su tapa dorada, tiene 40 gramos. Tiene muy bonita su presentación, tiene aquí dorado, así y aquí dice anti oleosidad, que acá dice anti brillo, que viene siendo lo mismo. Es así, se ve bonita su presentación, me ha gustado. Vamos a ver cómo se ve en mi mano. Les vuelvo a repetir que es muy diferente cómo se ve en la mano que en el rostro. La piel de la mano es distinta al rostro, pero como es la primera impresión y apenas lo estoy mostrando que lo compré, por eso me apliqué aquí. A simple vista se ve un poco blanco, parece como entre cremita y a la vez blanco. Se absorbió rápidamente, será que no apliqué tanta cantidad. Vamos a aplicar un poquito más de cantidad para saber cómo queda. Me está gustando cómo se ve en mi mano. Hay también de color y sin color. Yo lo compré sin color porque el que había decía tono medio y creo que el medio me va a quedar oscuro, se va a ver mi piel oscura o rojiza y no me gusta. Me gusta cuando dice claro, medio, oscuro, algo así, compro el tono claro. Pero si no prefiero nada más que sea sin color, otra vez me apliqué la segunda vez para que ustedes vean cómo se ve. Se ve a simple vista blanquito, pero se absorbe rápidamente, se difumina muy bien, se ve un poquito brilloso, pero tenemos que esperar a ver si se absorbe rápidamente o no. Mi primera impresión es que me está gustando, se absorbe rápidamente, se ve igual aquí donde no tengo nada, donde sí tengo, se ve muy natural, no cubre imperfecciones. Es lo que estoy viendo, se ve la piel muy bien, pero con que te proteja del sol y te ayude todo lo que dice para prevención de manchas, para las arrugas, para las líneas de expresión. Porque les quiero recordar que las manchas son una cosa, las arrugas son otra y las líneas de expresión son otras. Cuando tú tienes líneas de expresión son muy leves, cuando tienes arrugas son más fuertes. Entonces si nos va a ayudar a todo eso, qué bueno que al mismo tiempo que nos ayude, porque contiene ácido hialurónico y el ácido hialurónico es buenísimo para nuestra piel, para rellenar esas líneas de expresión que tenemos, para que no se hagan más profundas y se conviertan en arrugas. Si tenemos manchas nos va a ayudar a proteger para que no se hagan más fuertes y si no tenemos nos va a ayudar a prevenirlas para que nuestra piel esté protegida. Es un protector solar que promete mucho y tiene un precio muy económico. Te vuelvo a platicar que lo compré en la farmacia Guadalajara por tan solo $162 pesos. Me gustó, es mi primera impresión, lo compré por ustedes porque ustedes me estuvieron diciendo y dejando en los comentarios que lo comprara, que lo probara, que querían saber. Y pues voy a platicarles en una semana más cómo lo sentí. Toda la semana lo voy a estar utilizando. El día que les dé la reseña sobre él voy a dejar a un lado la aplicación para que ustedes vean cuando me lo aplico, cómo se ve, cómo funciona. Y les voy a contar cómo lo he sentido. ¿Vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo? Pues espérate para la próxima semana que te haga el video de la reseña a detalle si me gustó o no me gustó. ¿Qué noté de cosas bien y de cosas mal o todo me gustó o nada me gustó? Pues vamos a ver en el próximo video. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Platícame si tú ya lo conoces, lo has utilizado, no lo has utilizado, te gusta o no te gusta. Me despido, les mando muchos saluditos y nos vemos hasta la próxima.